... ...debido a la situación tan lamentable que estamos viviendo en las estaciones de Baeza... ...la continua supresión de trenes, de circulaciones, de mercancías... ...entendemos que es una situación insostenible... ...más y menos cuando en el resto de las provincias de Andalucía... ...si se está apostando por el ferrocarril... ...se le están incrementando el servicio... ...incluso en algunas provincias se están haciendo nuevas cercanías... ...lo cual desde el punto de vista ferroviario nos alegramos... ...pero lógicamente también tenemos que mirar nuestra provincia... ...llevamos unos años, desde el año 92 hacia ahora... ...que hemos pasado de tener 120 circulaciones diarias... ...a tener ahora mismo prácticamente unas 20-25... ...y las perspectivas que hay por desgracia son ir todas a menos... ...por eso tenemos previsto hacer unas jornadas también... ...sobre la situación del ferrocarril a nivel político... ...pero en vista de que están las elecciones y había políticos... ...que no se han querido implicar hasta que no pasen dichas elecciones... ...entonces hemos entendido conveniente hacer esta manifestación... ...para que los políticos sepan que Jaén no se olvida... ...y por supuesto que el ferrocarril es un sistema de transporte... ...fiable, eficaz... ...hoy por hoy lo que es la seguridad de la circulación ferroviaria... ...a nivel de Europa, somos pioneros en seguridad... ...y de hecho demuestran los pocos accidentes que hay... ...y vamos, entendemos que es un medio de transporte eficaz... ...para jóvenes, para personas mayores, en comodidad... ...y en llegar a cualquier punto de España... ...por eso de ahí que desde el Comité de Empresa... ...y todas sus centrales sindicales... ...hayamos decidido hacer esta manifestación... ...para concienciar a la ciudadanía... ...y sobre todo a los políticos también. Sí, no, vamos, se ha invitado a todos los grupos políticos... ...porque entendemos que esto es un problema político... ...si hay voluntad política hay muchas cosas que se pueden arreglar... ...y tres veces que pueden venir o continuar en la estación... ...y en la de Pallezas... ...el problema es que si los políticos se quitan el medio... ...no quieren saber nada... ...o cogen su escaño y hasta los próximos cuatro años... ...no empiezan a pensar otra vez en que el ferrocarril está mal... ...en que se puede hacer soluciones... ...entonces claro, lógicamente iremos de mal en peor... ...de ahí por eso de que antes de las elecciones... ...que sepan que lo que reivindicamos... ...que sepan la situación real de la estación de unidades de Pallezas... ...y por supuesto, como les he dicho anteriormente... ...en cuanto pasen a elecciones vamos a seguir... ...porque entendemos que no es lícito... ...que en todas las provincias de Andalucía... ...el tren vaya en aumento... ...y en Jaén sea la que vaya siempre disminuyendo cada vez más. Esto no tiene nada más que un objetivo... ...y además es común, ¿no?... ...todos hemos asistido como progresivamente... ...se han ido desmantelando servicios ferroviarios... ...en todo lo que es nuestra tierra... ...y como se han ido eliminando trenes... ...ahora se van a eliminar estaciones... ...y lejos de lo que parecía que el tren y el ferrocarril... ...iba a tener una proyección a corto plazo... ...y de desarrollo y demás... ...pues al final ha sido al contrario... ...cada vez se van limitando más los servicios... ...cada vez se van prestando menos... ...y eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?... ...y a veces han parado en criterios... ...que no entendemos... ...porque no los consideramos de sentido común... ...y hay determinadas medidas que se pueden incorporar... ...y con el... ...lógicamente con el apoyo, el asesoramiento... ...de todas las personas que conocen... ...y son del gremio... ...conocen los servicios... ...y cómo rentabilizar al máximo sus servicios... ...los servicios ferroviarios... ...pues se podrían tomar otras medidas... ...y no drásticamente... ...cercenar pues... ...bueno, servicios que es que ahora para... ...desplazarse por ferrocarril... ...hay serios problemas... ...y claro, cuanto menos servicios hay... ...pues menos uso, más se olvida la gente del ferrocarril... ...menos se usa y lejos de potenciarlo... ...lo que hacen es frustrar cualquier idea... ...de cualquier pasajero que quiera hacer uso de ese ferrocarril... ...por lo tanto... ...es una reivindicación conjunta... ...solamente de los sindicatos... ...sino de toda la sociedad en este caso... ...de este territorio y de otros territorios... ...porque el ferrocarril pasa por todos lados". Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ella... ...porque además, sobre todo la estación... ...es un pueblo que está dedicado siempre al ferrocarril... ...sí que es verdad que notamos muchísimo la ausencia de trenes... ...la población incluso ha bajado... ...porque la mayoría de los trabajadores han sido trasladados... ...y entonces se nota mucho... ...no hay apenas trenes ya... ...sí, según nos comunicaron a nosotros... ...porque esta manifestación lo ha hecho el comité de empresa de ellos... ...tenía previsto unas jornadas para la defensa del ferrocarril... ...lo que según nos dijo a nosotros Andrés Padilla... ...se han aplazado hasta después de Navidad... ...por el tema de elecciones... ...que tampoco querían meter a nada de política... ...ni nada en este caso". Gracias. 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 Gracias.